¿Cómo entonces podemos ofrecer una tercera opción a los dos extremos sobre la segunda venida de Cristo? Por un lado deseamos mantenernos en un sentido contra, en una manera firme, los que están obsesionados con la segunda venida y las especulaciones sobre las últimas cosas por mantenernos muy bien enfocados en las esenciales o las cosas centrales sobre el regreso de Cristo que todos los cristianos en todos los lugares y en todos los tiempos de la historia han creído. Es decir, debemos insistir en mantener la mayor cosa como la mayor cosa. Es una expresión por rehusar o rechazar no participar en los debates sobre los asuntos secundarios o por participando en las especulaciones demasiado sobre los acontecimientos de los últimos tiempos. Hay una escritura muy, muy, muy importante en este contexto, en Deuteronomio. Todavía tengo dificultad en pronunciar Deuteronomio. Pero en capítulo 29, verso 29. Capítulo 29, verso 29. Hay un verso muy interesante aquí. Las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios. Mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Aplicando este verso a nuestro asunto hoy en día, debemos mantener muy firmemente cualquier cosa pertinente a la segunda venida de Cristo que es muy claramente revelada en la Escritura. Y esas cosas deben ser el enfoque de nuestra proclamación, nuestra enseñanza, nuestra prédica. Pero las cosas que son secretas sobre el regreso de Cristo no pertenecen a nosotros. Pertenecen a Dios. Las cosas que no son claras en la Escritura, ni definidas bien claramente por la mayoría de las iglesias en la historia, debemos mantener esas cosas a Dios. O es decir, tal vez en mejor español, no sé, debemos evitar tratar de tomar esas cosas de las manos de Dios. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Señor Dios. ¿Ok? Perdónenme por predicar. Pero demasiados cristianos invierten tiempo en intentos a discernir, por ejemplo, la fecha exacta y la hora exacta del regreso de Cristo cuando Jesucristo sí mismo dijo que aún Él no sabía esa hora. Solamente el Padre. ¿Qué nos da el derecho a tratar de saber algo que aún Jesucristo no sabía? Eso no es apropiado. No es apropiado en el sentido a tratar de robar las cosas secretas de Dios, perdónenme por predicar. Ni es apropiado porque es un mal gasto de tiempo. Cada minuto que yo invierto en tratar de discernir algo que no es revelado en la Escritura es un minuto mal gastado. Un minuto que yo podría invertir en evangelizar. O algo así, perdónenme. Pero este punto es algo que estoy muy apasionado de. Yo he visto muchos amigos en mi vida. Especialmente hace unos años, cuando éramos cristianos jóvenes en la fe. Durante el tiempo cuando había un montón de gente escribiendo libros sobre el último tiempo y todo eso. Tratando de discernir, de buscar, de descubrir la fecha del regreso de Cristo. Qué mal gasto de tiempo y ellos, ¡guau! Casi ellos botó su vida espiritual buscando algo que Dios no quería que ellos buscaran. Buscando algo que aún Jesucristo no sabía. No puede ser. No puede ser. Por supuesto, podemos especular sobre esas cosas. Podemos tener opiniones sobre esas cosas. Pero nunca debemos invertir un montón de tiempo en esas cosas. Hablo sobre las cosas secretas. Nunca debemos invertir mucho tiempo en esas cosas ni permitir que esas cosas sean los puntos de enfoque de nuestra predica ni nuestra enseñanza. Ni debemos permitir que nuestras opiniones nos permitan dividirnos o apartarnos de otros cristianos que no tienen la misma opinión. Esas cosas secretas que solamente Dios sabe o conoce y que solamente pertenecen a Dios. Si tenemos opiniones, si tenemos opiniones diferentes con otros cristianos, debemos estar de acuerdo que vamos a no estar de acuerdo con amor. Entonces, por un lado, necesitamos mantener las cosas que son importantes y rechazar o evitar la tentación a enfocarnos en las cosas no tan importantes, las cosas secretas. Por otro lado, también debemos rechazar en un sentido teológicamente. No rechazamos el sentido de que la segunda venida no es algo real. No solamente es algo simbólico. Solamente es simbólico de un tiempo futuro cuando vamos a experimentar paz en el mundo o algo así. No, tenemos que insistir en la realidad de la segunda venida de Cristo como un acontecimiento real, actual, un evento en el futuro cuando el Cristo Jesús exaltado va a regresar en gloria para cumplir su obra de redención y comenzar la gran final de la historia. Una versión de la segunda venida disminuida no va a estar apropiado, no va a bastar, no va a servir, no va a servir. Además de eso, es contrario a la enseñanza del Nuevo Testamento. Para rehusar o rechazar esta enseñanza clara y fundamental de la Biblia sobre la segunda venida física de Cristo altera o cambia el significado de la obra redentora de Cristo y el mensaje del Evangelio. Para disminuir el significado o la realidad de la segunda venida física de Cristo que de verdad va a pasar. Para disminuir el significado de la segunda venida física de Cristo es un rechazo de la enseñanza clara de la Biblia y cambia el significado de la obra redentora de Cristo y el mensaje del Evangelio. No hablamos aquí sobre algo ligero, hermanos y hermanas, hablamos aquí sobre algo muy importante en la teología bíblica. Entonces, nosotros necesitamos caminar entre esos dos extremos, proclamando la segunda venida de Cristo sin apología, con mucho valiente, ¿qué es la palabra? La palabra del Nuevo Testamento. Entonces, debemos proclamando la segunda venida de Cristo, la segunda venida real de Cristo, ¿ok? Pero sin estar obsesionado con esa venida, ni participando en especulación inapropiada sobre esa segunda venida. Para mantenernos en este camino, voy a sugerir que nos enfoquemos en tres verdades importantes, tres esenciales sobre la segunda venida que son una parte clara de la fe apostólica y la enseñanza recibida de la iglesia entera en la historia. Y vamos a comenzar a hablar sobre estas tres cosas en el siguiente video. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga.